Canal Puebla.com Se habla de crisis en los países del primer mundo, crisis económicas, crisis que afectan a grandes cantidades de ciudadanos de países europeos, de países latinoamericanos, de países asiáticos y africanos. Sin embargo, en el mercado del arte están sucediendo fenómenos interesantes y estos fenómenos están encabezados por Damian Hirst, los críticos de arte, los artistas se preguntan si Damian Hirst es un diseñador de joyas, es un gran vendedor, es un gran publicista o es un artista. Damian Hirst acaba de vender una de sus obras en 800 mil euros, obras que están cuajadas de diamantes y de brillantes y que se compran de manera voraz en el mercado del arte. Damian Hirst se ha convertido en unos pocos años en un multimillonario y los artistas, los pintores, los escultores se preguntan si está dejando algún espacio para que los verdaderos artistas puedan vender sus obras. Damian Hirst sorprendió al mundo del arte hace 10 años cuando vendió un tiburón cubierto de diamantes y de brillantes. Al ver que la pieza fue vendida en una subasta en Londres de manera beneficiosa para él, se ha seguido por ese camino y sigue trabajando con diamantes y con brillantes. Las últimas subastas que ha realizado Damian Hirst con su obra en la misma ciudad de Londres, él ha encabezado, ya no está dispuesto a pagar comisiones. Esto lo convierte en un comerciante del arte, entre comillas. ¿Qué está pasando en el mercado del arte? No lo sabemos. Mientras hay crisis en otros mercados, como el inmobiliario, el mercado del arte encabezado por Damian Hirst, es bollante y productivo.